Música Hay apoyos de diferentes sectores, hay organizaciones estudiantiles, hay organizaciones autoconvocadas del movimiento de mujeres y del feminismo, también gente de la facultad, de la universidad, de las distintas... ...se va a acabar, esta manera de florear... ...se va a acabar, esta manera de florear... ...se va a acabar, esta manera de florear...